El pasado 1 de abril, YouTube inauguró oficialmente su nuevo diseño de página de vídeo, anunciada por ellos mismos como uno de los mayores cambios en la historia de YouTube. Al día siguiente, con la atención de los usuarios enfocada en el nuevo diseño de navegación, el blog de una pequeña y casi desconocida web de vídeos, Episodic, anuncia que ha sido comprada por Google. No provee detalles del acuerdo e inmediatamente deniega el acceso a nuevos usuarios. ¿Por qué Google, teniendo YouTube, compra Episodic? YouTube ya domina el mercado de vídeos en el Internet sobradamente. Sus estadísticas cada día impresionan más, porque sigue creciendo. Más de un 6% mensual en los últimos 3 meses. ¿Qué tiene Episodic que no tenga YouTube? Tal vez la solución a su problema. ¿Y cuál es el problema de YouTube? Las ganancias, que siempre han sido un poco un misterio, pero lo que se sabe es que después de pagar 1.650 millones por YouTube, Google aún está esperando a que les llegue el beneficio por su adquisición. Prestigiosas compañías de investigación del Internet han estimado las ganancias de YouTube en los pasados dos años en estas cifras. Los gastos el año pasado fueron estimados en 700 millones. En otras palabras, YouTube pierde dinero. Mucho. Y lo seguirá perdiendo hasta que consiga 1. Que el porcentaje de los vídeos a los que poder poner publicidad se incremente dramáticamente. 2. Que esta publicidad sea mucho más efectiva para las compañías anunciantes. Y 3. Un sistema que permita que la publicidad se autorregule y no tener que negociar acuerdos individuales con cada compañía que es lo que Google hace ahora. Google es una compañía enfocada en generar su ganancia a través de la publicidad. Los anuncios le proveen a Google más de 4 millones de dólares diarios de ganancia. Tradicionalmente, la estrategia de Google ha sido comprar servicios de pago y ofrecerlos gratis a sus usuarios para así ampliar las plataformas donde poder publicitar. En el caso de YouTube, por ahora, es dar mucho servicio gratis e ingresar poco dinero. Google aguanta, por lo que todos sabemos, el inmenso potencial de los vídeos en el Internet. Al fin y al cabo, esta es una industria con apenas sólo 15 años de existencia. Todo está por hacer. Pero las soluciones a los números rojos que YouTube acumula han de venir rápido. Y aquí es donde Episodic puede ofrecer soluciones. YouTube es la más grande, sí. Pero Episodic, con sus sólo 6 empleados, ha producido una web para vídeos cuyas funcionalidades le dan mil vueltas a YouTube. Yo no he visto otra web de vídeos que se la compare. Estas son algunas funcionalidades que ofrece en comparación con lo que conocemos en YouTube. Como en YouTube, puedes subir vídeos pregrabados, pero también puedes retransmitir en directo. YouTube ya ha retransmitido algún evento en directo también. Puedes enviar esta retransmisión directamente no ya sólo a la treintena de webs de vídeos con las que Episodic estás indicado, sino también a cualquier aparato que esté conectado a la web, como tu iPhone o tu iPod. Episodic automáticamente detecta el mejor bitrate del aparato receptor, con lo cual cada usuario va a ver tu material en la calidad óptima y sin que el vídeo se le atranque. Una de las características de YouTube que a mí más me impresionan y más útil me resulta son los analytics, las estadísticas, esa vasta cantidad de información que te ayuda a conocer tu audiencia. Bueno, pues las estadísticas de Episodic las sobrepasa con creces. Con Episodic tienes todas estas estadísticas y más, en tiempo real. Puedes saber cuánta gente está viendo tus vídeos o un vídeo en particular, en cualquier instante, el mismo instante que está pasando. Puedes saber si la gente acelera o retrasa el vídeo, cuándo deja de verlo, si lo está viendo en pantalla grande o no, en qué bitrate lo están viendo, así tú puedes cambiar el formato de vídeo. La lista de funcionalidades que nunca hemos visto por otro lado sigue y sigue. Pero probablemente lo que más haya captado la atención de Google es la manera que Episodic maneja la publicidad. Todo lo que acabo de mencionar sobre el seguimiento de la audiencia en tiempo real se aplica también a los anuncios. Para empezar, el usuario puede escoger el anuncio o los anuncios que acompañarán su vídeo individualmente o puede seleccionar una agencia para que ponga los anuncios por él. La estructura de un producto visual ya no es sólo el vídeo, tal como lo conocemos ahora, todo contenido. No, el producto aquí es el vídeo o contenido y otros bloques que quieras añadir. Un título al principio, un logo, un crédito al final, anuncios... Todos son considerados bloques aparte, que tú puedes mover de lado a tu antojo. Y esto lo puedes hacer en tiempo real, según está pasando. Y lo puedes hacer, no ya vídeo por vídeo, lo puedes aplicar de golpe a una selección de vídeos o a toda tu colección de vídeos de golpe. El poder de esto es tan inmenso que he de ponerte un ejemplo para que puedas visualizarlo bien. Imagínate que, por ejemplo, yo, MarginalMedia, que con este ya tengo 365 vídeos, organizase una retransmisión para vosotros y que va a durar una hora. La programo para las 8 de la tarde. Mi programación puedo editarla de antemano y programar que a las 8 del día que quiera comience automáticamente. Llegan las 8 y quien conecte con mi canal, ¡pumba! Ahí se encuentra con mi especial de una hora. Puedo recibiros con algo pregrabado, o ahí puedo aparecer yo, si quiero, en directo, en tiempo real, tal vez comentando sobre el partido de fútbol del mundial que está a punto de comenzar. Tú empiezas a ver la programación y yo, si decido estar ahí, empiezo a verte a ti. Sé cuánta gente me está siguiendo y todas las características de cómo estáis viendo mi programa. ¿Que va bien y la audiencia va creciendo? Pues bueno, a lo mejor decido que es el momento de comenzar a capitalizar en mi esfuerzo, pincho y ¡pumba! Ahí os meto un anuncio. ¿Lo puedo decidir en el momento o puedo haberlo preparado de antemano? Imagínate que he preparado de antemano un bloque de tres anuncios seguidos. Ahí van y veo que tras los anuncios, en el siguiente vídeo que viene he perdido la mitad de la audiencia y que la sigo perdiendo. Bueno, pues a lo mejor de pronto decido improvisar y hacer esto. ¿Pero qué hacéis? ¿Dónde os estáis yendo todos? No os vayáis y en cualquier momento va a aparecer el concurso sorpresa que tengo preparado y hay unos premios increíbles. En fin, posibilidades casi ilimitadas para el usuario. Ese es el futuro que yo presiento para YouTube tras la adquisición de episodic. No sólo la producción de vídeos y contenidos, sino la realización de programas en directo. Que toda esta tecnología la haya desarrollado un equipo de seis personas me parece increíble. Que Google la haya comprado ya me parece un poco más natural. Ahora volvamos al presente, a tener los pies en la tierra y siendo realistas, contéstame. ¿Tú crees que esta tecnología ya disponible? ¿Para estar gratis al alcance de cualquiera de nosotros? Para comenzar, ya te he dicho, episodic, desde el momento que ha sido comprada por Google, no admiten nuevos usuarios. Yo te invito a hacer este ejercicio. Tú eres una compañía anunciante, te metes a echar un vistazo en YouTube a ver dónde podrías colocar tus anuncios y te encuentras esto. La realidad es que uno o dos vídeos de cada 100 son apropiados para insertar publicidad. El resto de nuestros vídeos para Google sobra. El paso que YouTube ha dado comprando episodic y no es sólo adquirir la tecnología, es una llamada abierta a los profesionales. Acudir a YouTube va a ser mejor que nunca. El nuevo sistema de seguimiento de la audiencia y control y reparto de los anuncios podría finalmente resolver el problema endémico que YouTube constituye para Google. Empezar a generar dinero. Puede que a partir de ahora acudan los profesionales en masa. Puede que acudan las compañías anunciantes en masa. Y puesto que comenzará a generarse dinero real y ya habrá establecido un sistema apropiado de cómo se generan los ingresos, YouTube, Google, puede comenzar a retener un porcentaje exacto de esa ganancia que el usuario genera. O puede establecer una cuota de pago para cada usuario de acuerdo al bloque de dinero que genere. En otras palabras, que puede que los usuarios que queden aquí o quedemos, acabaremos pagando por tener nuestros propios canales. Es mi predicción. Puedo equivocarme. Como siempre, Google y YouTube no dicen nada. Probablemente porque todavía no lo tengan del todo claro. Pero yo creo que por ahí es por donde vamos. La extinción de canales que no le aportan absolutamente nada a Google puede ser mayor que la de los dinosaurios. Como comprenderéis, el nuevo diseño de la página de vídeo, que nos quitasen las estrellitas por aquí pero nos diesen el autoplay o la caja de otros canales por allá, a mí me parece ahora casi irrelevante. El cambio que hemos visto no es nada en comparación con el cambio que se avecina. A partir de ahora, yo creo que va a ser la lucha por la supervivencia. ¿Y qué se puede hacer para que tu canal sobreviva? Que cada uno intente enfocarse en calidad y originalidad. Evitar por encima de todo la violación de derechos de autor. Que Google está ya hasta el gorro con YouTube de tener que litigar por ello. Y sé tú mismo. Como no saques tu creador a relucir algo que sólo tú puedes aportar, nada te salva de la quema. Usa tu voz, que para eso la tienes, no la del loquendo. Cuéntanos tus historias, no las de la tele o las que le robas al otro usuario. Que no tienes historias que contar, que no sabes qué decir. Pues sal a filmar al pobre que duerme a la puerta del cajero automático del banco. Que te cuente el frío que está pasando o cómo llegó a esa situación. Cualquier cosa mejor que quedarse tirado en el sofá robando material de aquí y de allá. Y luego cuando te lo borran, ponerte a gritar censura, libertad de expresión. Bueno, no es el momento para esto ahora. Simplemente ten claro que YouTube no se va a ir a la los que nos vamos a ir a la vamos a ser nosotros. Cada uno vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Y desde aquí lo único que puedo decir es suerte a cada uno con su canal. Ánimo y gracias por la atención.